Este hombre colocó su mano en el cuerpo del oso polar y se tomó una foto. De repente sintió un dolor en el brazo, pero pensó que había sido picado por las pulgas del oso, así que no le dio importancia y se fue. Por la noche, el hombre se dio cuenta de que su brazo estaba infectado y, a pesar de la comezón, no le importó. Al día siguiente, mientras se rascaba el vendaje, comenzó a salirle sangre, así que se lo quitó y vio que la herida estaba infectada. De repente, escuchó a su compañero acercarse, así que se volvió a poner el vendaje y olvidó la herida. Luego fue al laboratorio y vio cómo los gusanos se habían comido el cadáver del oso y, atemorizado, se quitó el vendaje para examinar su herida. Al abrirlo, vio que estaba podrida y que había un gusano cavando alrededor de su mano. Cuando todos vieron esto, quedaron horrorizados y no tenían idea qué podían hacer, ya que...